El municipio de Montería presentó una acción de tutela en contra de la empresa Servi Generales por haber violado un derecho de petición donde se le solicitaba información general sobre el servicio de aseo que se realiza en la ciudad. En uso de las facultades que le da la ley, presentó una acción de tutela porque consideró que la empresa Servi Generales le ha violado el derecho fundamental de petición. Esto es producto de una comunicación que el señor alcalde erradicó desde el día 18 de marzo en las oficinas de Servi Generales a través de la cual solicitaba la entrega de una información general sobre la prestación del servicio de aseo. Entre otras cosas, les estaba preguntando cuál era el número de usuarios discriminados por estrato, el número de kilómetros que se barren diariamente en la ciudad, algunos temas relacionados con los costos y las tarifas. La respuesta de Servi Generales no llenó las expectativas de la administración municipal, por lo que solo presentaron un estudio tarifario, omitiendo las otras solicitudes a las que hacía referencia el derecho de petición. Sabemos que esa respuesta que consistió simplemente en la entrega de un estudio tarifario se queda corta ante lo que realmente solicitó el municipio. Nosotros no estábamos centrando nuestra solicitud en un estudio tarifario que sí era alguna de la información que se requería, pero no era la única. Ni estamos cuestionando en ese derecho de petición el esquema de esas tarifas. Estamos pidiendo que nos entregaran toda una serie de aspectos relacionados con la prestación del servicio de aseo y consideramos que la respuesta no fue ni oportuna ni fue de fondo. Servi Generales ya fue notificada de la tutela. Ahora se espera el fallo del juez, que se debe conocer en ocho días aproximadamente. Que algunos puntos de la ciudad permanecen en un estado lamentable en cuestiones de aseo y sanidad. Entonces, lo que se quiere es tener la información completa de cómo está funcionando la prestación del servicio para poder entrar al municipio a ejercer sus labores de vigilancia y control como corresponde. Nosotros esperamos que respondan. Las razones por las cuales no se le dio una respuesta de fondo a nuestra solicitud las desconocemos.